¿Y 20% ya en todo? ¿Ya aumentaron eso? Sí, hoy hace un ratito apareció mi jefe, hizo las modificaciones, hay que ver qué pasa mañana. ¿O sea que puede ser un retoque de todos los días esto? Sí. ¿Realmente? No sé si de todos los días, pero hemos visto los incrementos. Pero con una evaluación del 20% o el 20% de aumento debería terminar ahí, lo que pasa es que me decías que hay cosas que no tienen precio, que no le están vendiendo. No nos están vendiendo y aparte no podemos aumentar, una porque no les va a dar el bolsillo de los clientes y otra que los otros más también están tratando de mantener los precios, pero obviamente ya la cosa no va para mal en algún momento. ¿Qué no te están vendiendo? ¿Qué no nos están vendiendo? Bueno, lo que sé es que se está complicando el tema de los lúpulos. Ah, porque es importado. Todo. Este lugar se caracteriza por su cerveza con lúpulos importados y me contabas que los lúpulos importados están muy difíciles de conseguir. O sea, está muy difícil conseguirlos y si los conseguís, nos sale bastante caro. Voy a ir con algunos precios y voy a ir con la gente. ¿4.000 pesos el lomo con el aumento? El lomo, si no me equivoco, está a 4.000. La semana pasada la promo era 4.600, ahora creo que se me fue a 6.000. ¿6.800 pesos la pinta? 6.000 pesos con la pinta, o sea, ¿eh? ¿Plata? Sí, Sophie, te escuchamos. Sí, le quería consultar para saber sobre todo si, por ejemplo, sale una pareja o unos amigos, si se comparte el plato, porque ahora como sale tan caro, a lo mejor no te alcanza para comprar para uno solo. Pero, por ejemplo, el lomo, ¿se puede compartir si han cambiado esas costumbres? Con la pareja, me imagino que sí, con un amigo le deciden compartir el lomo y te come la mano, pero es verdad que está caro. ¿Pasa pareja, hombre y mujer, que dice podemos compartir el lomo, eso es común? Sí. ¿Los amigos más difíciles? No, en realidad no, últimamente, o sea, trata la gente de salir, gastarse lo que se pueda y si podemos hacer el precio. Pero salir salen igual. Salir salen igual, pero siempre van a aprovechar en el momento del happy hour y si no, bueno. Buscar las promos. Buscar las promos. Dejame.